Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. Ahora, tengamos presentes nuestras recomendaciones. Mantén a raya la higiene. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Lávate las manos constantemente. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza quien será tu apoyo. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Recuerda, mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora, te invitamos a prestar atención a la lectura de los siguientes diálogos. Escuchemos. Diálogo 1. Diálogo de Padres de Familia. Diana. Necesitamos conservar nuestros alimentos. Ahora tenemos menestras, charqui y bastante chuño. Pedro. Pedro. No te preocupes. Mañana me sale un cachuelito y con eso compramos lo que necesitamos. O me voy con Anselmo, que saldrá a pescar. Diana. Pero, ¿será seguro? Mejor usemos con cuidado lo que tenemos y ahorremos. Eso sí nos puede alcanzar y nos mantendrá con salud. En todo caso, la próxima semana saldrá de pesca Arturo. Él es muy cuidadoso con la infección. Lleva máscara. Y, ¿Pedro? Mucho te preocupas. Arturo no va lejos y pesca poco. Anselmo no tiene nada. Iré no más. Diálogo 2. Amigos en el pueblo. Marita. Ya compré lo que mis padres me encargaron. Juan. Yo también. Darío. A mí me sobra. Creo que voy a jugar a las apuestas. Allí podré ganar más dinero y compraré más cosas para mi casa. Marita. Darío. Pero, ¿estás seguro? Si te enfermas, puedes infectar a toda tu familia. Darío. No te preocupes. Allí solo van conocidos. Y nadie se ha enfermado hasta ahora en esas reuniones. Diálogo 3. Comunidad. Octavio. Líder de la comunidad. En consideración de las sugerencias hechas por muchas familias de la comunidad, les comunico que debemos tener nuestra olla común. Antonieta. Nosotros tenemos experiencia en eso mucho. Vilma. Sí, doña Antonieta. Pero ahora ya nada es igual. Hay que tener mucho cuidado. Octavio. Así es, amigas y amigos, ahora mismo yo no he podido reunir a todos. Solo he leído las necesidades y sugerencias que la comunidad me ha dejado en una caja fuera de mi domicilio. Y yo le he pasado alcohol a cada uno de estos papelitos con mucho cuidado. Vilma. Así es, que bien. Eso significa que nos estamos cuidando. Antonieta. Ahora que lo recuerdo, existe un protocolo para la elaboración de la olla común. Creo que debemos aplicarlo. Ahora, te invitamos a prestar atención a la lectura de los siguientes diálogos. Escuchemos. Diálogo 1. Diálogo de padres de familia. Diana. Necesitamos conservar nuestros alimentos. Ahora tenemos menestras, charqui y bastante chuño. Pedro. No te preocupes. Mañana me sale un cachuelito y con eso compramos lo que necesitamos. O me voy con Anselmo, que saldrá a pescar. Diana. Pero, ¿será seguro? Mejor usemos con cuidado lo que tenemos y ahorremos. Eso sí nos puede alcanzar y nos mantendrá con salud. En todo caso, la próxima semana saldrá de pesca a Arturo. Él es muy cuidadoso con la infección. Lleva máscara. Y, ¿Pedro? Mucho te preocupas. Arturo no va lejos y pesca poco. Anselmo no tiene nada. Iré no más. Diálogo 2. Amigos en el pueblo. Marita. Ya compré lo que mis padres me encargaron. Juan. Yo también. Darío. A mí me sobra. Creo que voy a jugar a las apuestas. Allí podré ganar más dinero y compraré más cosas para mi casa. Marita. Darío. Pero, ¿estás seguro? Si te enfermas, puedes infectar a toda tu familia. Darío. No te preocupes. Allí solo van conocidos. Y nadie se ha enfermado hasta ahora en esas reuniones. Diálogo 3. Comunidad. Octavio. Líderes de la comunidad. En consideración de las sugerencias hechas por muchas familias de la comunidad, les comunico que debemos tener nuestra olla común. Antonieta. Nosotros tenemos experiencia en eso mucho. Vilma. Sí, doña Antonieta. Pero ahora ya nada es igual. Hay que tener mucho cuidado. Octavio. Así es, amigas y amigos. Ahora mismo yo no he podido reunir a todos. Solo he leído las necesidades y sugerencias que la comunidad me ha dejado en una caja fuera de mi domicilio. Y yo le he pasado alcohol a cada uno de estos papelitos con mucho cuidado. Vilma. Así es, qué bien. Eso significa que nos estamos cuidando. Antonieta. Ahora que lo recuerdo, existe un protocolo para la elaboración de la olla común. Creo que debemos aplicarlo. Muy bien. ¿Qué te parecieron estos diálogos? ¿Cuál es el aspecto en común en estos tres diálogos? ¿Por qué nuestras prácticas ciudadanas deben garantizar el uso responsable de nuestros recursos? ¿De qué manera usar responsablemente nuestros recursos contribuye a la buena convivencia? ¿Con cuál de los tres diálogos te identificas? ¿Por qué? Y en situaciones similares, ¿qué debemos hacer? Bien, eso es justamente la meta del aprendizaje el día de hoy. Argumentaremos nuestra propuesta de prácticas ciudadanas para el uso responsable de recursos en el marco de la nueva convivencia. Este aprendizaje será útil para contribuir a que los miembros de tu familia y comunidad puedan compartir una buena convivencia. Para lograr nuestra meta, realizaremos los siguientes pasos. Presta atención a los tres pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí analizaremos situaciones en que las prácticas ciudadanas favorecen o no el uso responsable de recursos, a partir de lo cual identificaremos definición y características de las prácticas ciudadanas que favorecen el uso responsable de recursos. Segundo paso, lo que debemos comprender. Aquí comprenderemos y argumentaremos la importancia de prácticas ciudadanas responsables para el uso responsable de recursos en el marco de la nueva convivencia. Y tercer paso, lo que debemos hacer. Aquí elaboraremos un registro de prácticas ciudadanas relacionados al uso de recursos responsables y no responsables durante la semana en tu familia y comunidad, redactando el argumento por el cual consideras que ese es un hecho que debe registrarse. Estos tres son los pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra, primer paso, lo que debemos de saber. Ahora analizaremos situaciones en que las prácticas ciudadanas favorecen o no el uso responsable de recursos, a partir de lo cual identificaremos definición y características de las prácticas ciudadanas que favorecen el uso responsable de recursos. Veamos, iniciamos esta sesión con tres relatos sobre lo que ocurre con algunos padres de familia, un grupo de amigos y en una comunidad. Ahora seguiremos analizando estos casos. Estudiantes de tercero, en el diálogo entre padres de familia, ¿qué recursos se consume o produce? Muy bien, en el diálogo se identifica que los dos padres de familia están preocupados por conseguir el recurso de alimentos, pero solo Diana está atenta además de las medidas de salud e inclusive recomienda a Pedro, su esposo, que sea más cuidadoso, pero este decide salir a trabajar sin tomar las medidas necesarias. ¿Es una práctica ciudadana responsable o no, estudiante de tercero? ¿Qué dices? No, Darío podría conseguir alimentos, pero también podría infectarse del COVID-19. Estudiante de cuarto, en el caso de los amigos, ¿qué recursos se consume o produce? Estudiante de tercero, en el diálogo con el líder de la comunidad, ¿qué recursos se consume o produce? Muy bien, en el diálogo con el líder de la comunidad, se habla acerca de la preocupación del recurso alimentario para todos los integrantes de la comunidad, por lo cual se toma la decisión, con las pocas personas con quienes se puede reunir el líder, de ejecutar la olla común. Pese a la emoción inicial de Antonieta, Vilma le recuerda que se debe tener mucho cuidado para no enfermarse ni infectar a otras personas, y tanto el líder, Antonieta y Vilma, deciden hacer uso del protocolo para la preparación de la olla común. Estudiante de tercero, ¿es una práctica ciudadana responsable o no? Por supuesto que sí, si es una práctica ciudadana responsable. El recurso alimento, a través de la olla común, se manejará con el protocolo para la elaboración de la olla común. Muy bien, ahora estudiantes de tercero y cuarto, prestemos atención al cuarto caso. En una comunidad, ante la imperiosa necesidad de conseguir recursos, dinero para adquirir víveres y medicinas, deciden reiniciar la producción de objetos hechos a base de arcilla cocida, con los estilos y colores propios de la comunidad. Preocupados por la salud, deciden hacer uso de los protocolos recomendados por el Estado peruano, y crear ellos mismos otras medidas para que el trabajo les genere recursos y no afecte la salud. Estudiante de tercero y cuarto, ¿qué recursos se consume o produce? ¿Qué dicen? Atentos, la generación de recursos, el dinero, para adquirir bienes como alimentos, medicinas y pagar deudas, entre otros, es una responsabilidad y de gran preocupación familiar y comunidades de los pueblos originarios y de todas las familias. ¿Y es una práctica ciudadana responsable o no? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? Por supuesto, pues la labor de producción de cerámicas se realiza con los protocolos de salud y con las medidas creadas por los mismos trabajadores para preservar la salud y el bienestar. Entonces, ¿qué es una práctica ciudadana? ¿Qué son recursos en la familia y en la comunidad? ¿Qué características debe tener una práctica ciudadana para contribuir al uso responsable de recursos en la familia y comunidad en este contexto de nueva convivencia? Veamos, una práctica ciudadana responsable es aquella en la que ejercermos nuestros derechos sin vulnerar los derechos de las demás personas en los espacios de la familia y públicos. Nuestros derechos acaban cuando inician los derechos de las demás personas. El respeto al derecho de las personas es nuestro principal deber. Los recursos en una familia o comunidad son aquellos bienes o servicios que permiten satisfacer las necesidades de las personas. Consumimos alimentos, medicinas, vestimenta, juguetes y son llamados bienes o recursos. También consumimos servicios que pueden ser agua, luz, transporte, entre otros. También producimos recursos, como es lo que ocurre en los centros de labores, en la agricultura, ganadería, pesca, tala, caza, entre otros. ¿Qué es la nueva convivencia social? Presta mucha atención a esta información. ¿Qué es la nueva convivencia social? Conforme lo establecido por el Estado peruano, implica una convivencia ciudadana respetando las siguientes características. Cuarentena focalizada en aquellas regiones que exceden un número determinado de personas infectadas. Distanciamiento social de por lo menos un metro entre persona y persona. Salida de menores por una hora, a 500 metros de distancia de su hogar, como máximo. Suspensión de todo tipo de labor presencial en el sector público, como las escuelas. Actividades suspendidas, como desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier tipo de reunión o evento social, político y cultural. Se mantiene el cierre total de fronteras y continúa suspendido el transporte internacional por cualquier medio, salvo por razones humanitarias. ¿Qué características debe tener una práctica ciudadana para contribuir al uso responsable de recursos en la familia y comunidad? ¿En este contexto de nueva convivencia social? ¿Qué características debe tener una práctica ciudadana para contribuir al uso responsable de recursos en la familia y comunidad en este contexto de nueva convivencia social? Bien, podemos obtener estas características de los relatos de los cuatro casos analizados. Para que una práctica ciudadana contribuya al uso responsable de recursos en la familia y comunidad en este nuevo contexto, debe tener las siguientes características. A. Debe respetar el derecho de las demás personas, sobre todo de niños y adolescentes. B. Debe hacer uso de todas las medidas de seguridad y sanidad declaradas por el Estado peruano, protocolos de higiene y prevención, en las diferentes labores que realiza la familia, en la comunidad y en el centro de labores. Y C. Debe contribuir al bienestar emocional de los integrantes de la familia, comunidad y, sobre todo, de niños y adolescentes. B. Segundo paso, lo que debemos de comprender. Ahora, comprenderemos y argumentaremos la importancia de prácticas ciudadanas responsables para el uso responsable de recursos en el marco de la nueva convivencia social. Pero vamos a participar. Vamos a analizar los cuatro casos. Empecemos estudiantes de tercero. En el caso, en el diálogo de dos padres de familia. ¿Es una práctica ciudadana responsable o no responsable la que se narra? ¿Qué dicen estudiantes de tercero? Por supuesto que no es una práctica ciudadana responsable. ¿Qué consecuencias trae estudiantes de tercero esta práctica ciudadana no responsable? Muy bien. ¿A qué se vulneran los derechos de los miembros del hogar? Sobre todo de los niños y adolescentes. ¿Cuál crees que es la causa de este tipo de práctica ciudadana? Estudiante de tercero. El padre de familia no ha comprendido la importancia de las medidas de prevención e higiene y lo que significa la nueva convivencia social. Estudiante de tercero y cuarto. En el centro de labores de cerámica en la comunidad. ¿Se nota que hay una práctica ciudadana responsable? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles creen que sean las consecuencias de esta práctica ciudadana responsable? Muy bien. Esta práctica ciudadana responsable protege los derechos de los miembros del centro de labores, de los integrantes de la comunidad y sobre todo de las niñas y niños y adolescentes que forman parte de las familias de la comunidad. Estudiante de tercero o de cuarto. ¿Cuál creen que sea la causa de esta buena práctica ciudadana? Muy bien. Aquí se conocen el significado e importancia de las normas de la nueva convivencia social y se hacen uso de los protocolos. Se entiende que el derecho de las personas es un deber personal. Entonces, ¿qué argumentos tenemos sobre la importancia de prácticas ciudadanas responsables para el uso responsable de recursos en el marco de esta nueva convivencia social? Pues aquí tenemos los siguientes argumentos. Las prácticas ciudadanas responsables son aquellas que nos permiten ejercer nuestros derechos de salud, educación, recreación en los distintos espacios de convivencia, como el hogar, la comunidad, el centro de labores, entre otros. Las prácticas ciudadanas responsables son todas aquellas que nos permiten contribuir al ejercicio de derechos de las demás personas con quienes convivimos en nuestras familias y comunidad. Las prácticas ciudadanas responsables permiten una nueva convivencia social, la cual tiene por finalidad garantizar el bien común. Tercer paso. Lo que debemos hacer. Ahora elaboraremos un registro de prácticas ciudadanas relacionadas al uso de recursos responsables y no responsables durante la semana en tu familia o comunidad, redactando el argumento por el cual consideras que este es un hecho que sí debe registrarse. Así como hemos registrado los diálogos, los cuatro diálogos, en los que se han identificado prácticas ciudadanas relacionadas al uso responsable o no de los recursos, ahora te toca a ti realizar lo mismo. Para ello te describimos cómo debes realizarlos. Elabora un cuadro de cinco columnas. En la primera columna vas a poner los números. En la segunda columna vas a poner la práctica ciudadana responsable o no y qué recursos se consumen y se producen. En la tercera columna, el argumento o la respuesta a la pregunta ¿Es una práctica ciudadana responsable o no? ¿Por qué? En la cuarta columna, consecuencias. Y en la quinta columna, causas. Para cumplir con esta labor de manera óptima, por favor debes considerar los siguientes criterios. Registra información sobre prácticas ciudadanas relacionadas al uso de recursos responsables y no responsables durante la semana en tu familia o comunidad. Explica y argumenta por qué consideras que este es un hecho que debes registrarse. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión, argumentamos nuestra propuesta de prácticas ciudadanas para el uso responsable de recursos en el marco de la nueva confianza social. Hemos aprendido tres aspectos. Número uno. Las prácticas ciudadanas responsables son aquellas que nos permiten ejercer nuestros derechos de salud, educación, educación, recreación, entre otros, en los distintos espacios de convivencia, como el hogar, la comunidad, el centro de labores, entre otros, en el marco de la nueva convivencia social. Las prácticas ciudadanas responsables son aquellas que nos permiten contribuir al ejercicio de derechos de las personas con quienes convivimos en nuestras familias y comunidad, centros de labores en el marco de la nueva convivencia social, que contienen una serie de medidas y protocolos que debemos de conocer, aplicar y adaptar de ser necesario. Y por último, las prácticas ciudadanas responsables. Nos hacen posible la nueva convivencia social, la cual tiene por finalidad garantizar el bien común. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Pon todo tu empeño en realizar este registro de prácticas ciudadanas responsables y no responsables, pues a partir de ella elaboraremos una nuestra propuesta de prácticas ciudadanas responsables para contribuir al bien común de la familia y comunidad. Estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad para alimentarlos de manera pertinente y oportuna. Estimados padre, madre o responsable de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprende en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Brindales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de sus actividades, conversa con ellos y sobre todo, conversa sobre sus producciones. ¡Aliéntalos a poner lo mejor de sí mismos! Gracias y hasta la próxima. Aprende en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ANO 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 Gracias.